La temporada de huracanes y de lluvias está afectando la región y por eso se está promoviendo que todos los ciudadanos de las zonas afectadas compren una mochila de 72 horas. Esto quiere decir que se preparen en caso de emergencia y tener una mochila con todo lo necesario para sobrevivir por 72 horas porque en ese tiempo, es en el tiempo que se espera que lleguen a rescatarlos. Veamos lo que nos dicen. ¿Por qué 72 horas? Porque son los tiempos de respuesta que los cuerpos de socorro van a venir a atendernos en la emergencia. Puede ser que lleguen antes. Muy importante que la mochila sea resistente e impermeable. También puede variar de acuerdo a la situación familiar. Puede ser que se tenga que ser más grande porque nosotros sugerimos una mudada de cuerpo completo. Pero si son cinco integrantes en la familia, entonces una mochila de este tamaño no va a funcionar. Principalmente un botiquín de emergencias o botiquín de primeros auxilios se llama. También un radio con baterías. Aquí tengo el ejemplo de un portadocumentos, pero la idea es que en el mismo podamos contar con la cédula de identidad y los documentos de cada una de las personas. También las llaves de la casa y del carro, una frazada, agua embotellada. Esto es una muestra. Generalmente se recomienda una botella de tres litros por persona porque son 72 horas y necesitamos estar hidratados para poder también esperar a que lleguen los cuerpos de socorro. Tiene un banco de energía para los celulares también para poderlos tener con carga cuando llegue la emergencia. Y alimentos enlatados, en este caso el ejemplo traje de atunes, dinero en efectivo, una ropa completa, que sea calcetines, ropa interior y la ropa por fuera, una suerte. ¡Gracias!